El conflicto docente es más que eso. ¿Por qué están las maestras pintando la escuela? ¿Por qué están los porteros cortando más chiquito el pan para que le alcance a todos? ¿Por qué salen las directoras en sus autos personales a hacer los trámites de la escuela? ¿Por qué hay compromiso, Gutiérrez? Y no estamos sentadas atrás de un escritorio dando órdenes como fue la resolución 002 quitando derecho al transporte, la disposición 002 limitando el ingreso de compañeros a que estudien la carrera del maestro. Porque los maestros, las maestras, los profesores y las profesoras tenemos un compromiso con la educación y elegimos el aula y las calles como una herramienta de lucha. No somos un simple trabajador y no nos quieran correr con los días de paro. Más de 30 años tiene este sindicato y lo hemos afrontado y lo seguiremos afrontando. Yo no milito ni por Facebook ni Whatsapp.